Si esta tierra no es mía, no es de nadie. Es mía por amor y también por sangre. Yo, si buscaría otro sitio, este. No hay otro. Me parece que el arte transmite en la misma medida que se hace misterioso. Me gusta pensar que los cubanos tenemos una manera especial a la cubana de hacer las cosas. No creo que el arte cubano, estoy seguro que tiene un lugar, un lugar importante. Aquí en Cuba es muy sencillo hacerse surrealista. O sea, casi nada más que hay que salir con un papel y un lápiz a copiar lo que está pasando. Ellos, hay veces que me dicen, mira Luis Miguel, no salgas tanto, no estés tanto por la calle, conca a rentar, pero no se han dado cuenta que mi trabajo, mi trabajo tiene que ver con esto de la calle. El periodo especial fue un trauma muy grande. Comenzó en el año 91, 90, 91, con la caída del campo socialista, el muro de Berlín. Era un momento muy complicado para la realidad cubana y eso yo creo que marcó el mayor trabajo de la plástica cubana, ¿no? De los años 90. A mí no me interesa la política porque a mí me tocó ser artista. Yo realmente no te puedo responder qué cosa es el arte. No puedo.